Al presidente Castillo, hace unos días temió a la señorita que nos pudo conseguir una medalla más de oro. Y el objetivo no es solamente premiar a los deportistas por conseguir una medalla de oro, sino el objetivo es que todos los políticos o toda la gente se dé cuenta que necesitamos un ministerio del deporte. Nosotros sin ministerio del deporte no podemos hacer mucho. Es más, las personas que quieren ir solicitando apoyo a un municipio, a un gobierno regional, te dicen que no hay presupuesto para el deporte porque no existe un ministerio del deporte, no existe una gerencia de deporte. ¡Qué buena nota! ¡Ah, estamos con cachete Zúñiga! Era presencial, me la robó. Campeón en el 2015, ¿no? Claro, año del centenario y con Juan Reynoso además. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cachete ha campeonado hasta en la reserva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo, Gonzalo, a los tiempos. Yo le decía, Oscar Paz, Varequipa tiene que hacerle nota obligado a Cachete Zúñiga. Está difícil. Me dice, no, tiene que tratar, ahí está. Ya me quitó la comisión ya, Cachete. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tal, Cachete? ¿Cómo ves el partido contra el Internacional? Partido complicado, va a ser un partido duro. Yo pienso que Melgar lo puede sacar adelante. He estado viendo a Internacional en algunos partidos. Sí. Preocupa también porque cada vez que ataca, ataca no solamente con los delanteros, sino con todos los volantes, llegan y pisan en el área. Es un equipo bastante ofensivo. Pero yo pienso que Melgar tiene lo suyo, así es que esperemos que nos pueda representar bien el día jueves. Bueno, hasta ahora no nos podemos quejar, ¿no? El equipo ha hecho una espléndida campaña, salió campeón de la apertura, está en cuarto de final de la Copa Sudamericana. Creo que se ganó el corazón definitivamente, ¿no? El técnico de Melgar, que ya partió, pero le ha dejado la vara alta a este nuevo entrenador. Sí, la verdad que sí. Creo que el entrenador hizo un buen trabajo, pero también hay que rescatar ahí o valorar el esfuerzo, el templo que tiene la dirigencia, porque respetan los proyectos. El entrenador ha tenido un buen tiempo para mostrar todo lo que sabe y plasmarlo en el equipo. Y esperemos que en esta nueva etapa, que con un nuevo entrenador, pues también siga con la misma idea la dirigencia de poder respaldar el proyecto que tiene, más allá de los resultados que se puedan venir en unos días. Claro, incluso el nuevo técnico, la selección peruana, Juan Reynoso, que mañana ya debe hacerse oficial, reconoce que cuando llegó Jader, este señor área de Palestino, tuvo mucho que ver en la organización del club, en llevarlo por el buen camino. Dice que sin él hubiese sido mucho más complicado el asunto. Sí, definitivamente ha habido un cambio, un cambio brusco, creo yo. Yo he vivido las dos etapas, el cambio ha sido brusco. Años anteriores, Melgar, es más, tú lo sabes más que muchos, Melgar peleaba simplemente por estar en primera, por no descender, estar en media tabla, por ahí conseguir algún cupo a sudamericana. Pero desde la llegada de la nueva dirigencia, pues el objetivo es pelear por el campeonato. Creo que en los últimos años Melgar ha estado peleando por el campeonato, clasificando a copas internacionales. La hinchada está súper feliz, súper contenta con el trabajo que se hace. Es más, si tú a cualquier hincha le preguntas por la calle si le gusta esa nueva etapa o quiere regresar a lo anterior, pues te van a responder lo mismo que yo. O sea, creo que el trabajo que se está haciendo es bastante bueno, no solamente compitiendo en el torneo local, sino también se está dejando una imagen muy buena internacionalmente, lo cual es bueno, no solamente para los chicos que están dentro de la institución de Melgar, sino para todos los niños que hay aquí en la ciudad, porque si bien es cierto, todos los niños quieren ser futbolistas, pues ahora más que nunca los ves por la calle, están con la camiseta de sus jugadores favoritos, y entusiasmados con los partidos, van al estadio desde pequeños. Y eso, quieras o no, en un futuro va seguro a dar su fruto, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Israel? Muy buenas tardes, soy Layan Rodríguez. Te tocó volver a Melgar, 2013, veías ahí a Cuesta, esperabas que logre tantas cosas. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue mejorando con el tiempo, el ídolo hoy por hoy de Arequipa, Cuesta? No me ha sorprendido mucho, incluso cuando yo todavía estaba en el equipo, pues siempre hablábamos con Berni, con los chicos, incluso a Berni siempre le tenía comentarios buenos, es más, y se está dando lo que a veces yo pensaba, ¿no? Yo muchas veces le decía a Berni, si tú sigues aquí en Melgar, puede ser el mejor extranjero que ha pasado por el club, ¿no? Por la institución, y no solamente el mejor extranjero, puede llegar a ser el goleador histórico del club, el joven todavía, bueno, en esos tiempos, ¿no? Todavía era más joven. Así es que nada, las cosas se le van dando, pero se le van dando porque se lo merece, o sea, trabaja bien, se entrena bien, es un profesional, aparte de ser un buen profesional, como yo siempre lo digo, el equipo es buenísima persona, y quieras o no, eso suma, porque los chicos siempre están comprometidos también con apoyarlo y aportarle también, ¿no? Claro, Israel, Oscar Paz, te saludo a Augusto. A ti te tocó vivir muchas situaciones, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo dirigencial en Melgar, que en un momento fue un equipo de poca trascendencia en el fútbol local, que terminaba los campeonatos sin problemas abajo, es cierto, pero tampoco sin aspiraciones arriba, pero llegó el orden que necesitaba una institución tan grande, tan histórica y tan querida en el fútbol peruano, desde el escritorio, el sostén económico, gente seria, eso es fundamental y creo que el éxito se explica desde allí, ¿no es cierto, Israel? Sí, la verdad que sí, es más, nosotros, bueno, a veces siempre te reúnes o te juntas con futbolistas o con periodistas que están metidos en el ámbito deportivo, y es más, a mí me encantaría que muchas instituciones dentro del fútbol peruano se manejen como se está manejando Melgar en los últimos años, porque eso aumentaría el nivel del fútbol peruano, el entrenador de la selección tendría más herramientas de donde agarrar, y el fútbol sería más competitivo, es más, mira, el Bolognesi empezó con un proyecto, se terminó perdiendo, Juan Agui empezó con un proyecto, se terminó perdiendo, Garcilaso empezó con un proyecto, se terminó perdiendo, Vallejo empezó con un proyecto, o sea, y se terminan perdiendo los proyectos, pero quizás porque a veces uno espera resultados de la noche a la mañana, pero en este caso Melgar creo que ha tenido paciencia, bastante paciencia, los resultados se van dando poco a poco, se manejan conforme a sus virtudes y eficiencias, no dan más de lo que pueden dar, y creo que la dirigencia como te digo ahí en ese sentido es bastante inteligente. Y esto es un complemento porque el éxito del primer equipo automáticamente genera mayor ganancia, mejoran los números, la economía entra a una estabilidad, y uno dice, caramba, brillamos desde el punto de vista futbolístico, y ahora vamos de la mano con el crecimiento institucional, y una de las cosas que siempre reclamamos aquí, Israel, es que los clubes tengan propiedades, tres canchas, ver de dónde trabajar, que sean, o sea, más allá de alquilar, que es una figura que se da normalmente en el fútbol peruano, que Melgar tenga por lo menos dos, tres canchas, dónde trabajar y que sea la fábrica de jugadores de Arequipa, y en un contexto a favor como el de ahora, ojalá se pueda dar esto, ¿no? Sí, esa es la idea, y eso es lo que siempre hemos estado reclamando, o pidiendo, o exigiendo, es más, al presidente Castillo, hace unos días temió a la señorita que nos pudo conseguir una medalla más de oro, y el objetivo no es solamente premiar a los deportistas por conseguir una medalla de oro, sino el objetivo es que todos los políticos, o toda la gente que se dé cuenta que necesitamos un ministerio del deporte, nosotros sin ministerio del deporte no podemos hacer mucho, es más, las personas que quieren ir, solicitando apoyo a un municipio, a un gobierno regional, te dicen, no hay presupuesto para el deporte, porque no existe un ministerio del deporte, no existe una gerencia de deporte que se encargue de resolver toda la problemática que hay en cada región, y por eso que estamos atrasados en deporte, porque si bien es cierto, el ministerio del deporte, o una gerencia de deporte, no solamente es para el fútbol, es para todas las disciplinas deportivas, pero en campaña tú ves a todos los políticos con su pelotita, con su chalequito, con su trofeito, pero a la hora de la hora, pues no les interesa el deporte, ¿no? No, para premiar son campeones, están en la foto, todos, pero, con una, de verdad, una frescura tremenda, porque la propia deportista acusó de que no recibía apoyo del Estado, y que estuvo a punto de reaccionarse, sin embargo, los políticos van ahí a tomarse la foto, no saben ni el nombre de la deportista. Es que es así, es así, este, no hay, no hay, no hay una entidad por donde se pueda sacar ese presupuesto, porque, si bien es cierto, en política, en gestión pública, los presupuestos están destinados para cada entidad, para salud, para la gente, para la educación, ¿no? En este caso. Tú no puedes sacar un dinero que ya está destinado para decir, pucha, voy a premiar a fulano de tal, o voy a donar esto, o voy a hacer esto de deporte, porque no hay un ministerio del deporte que tenga un presupuesto, no hay una gerencia de deporte, o sea, definitivamente hay mucho por hacer, pero, a mí me encantaría que el presidente se ponga los pantalones, o los ministros, y digan, oye, necesitamos un ministerio del deporte, ¿por qué? Porque a través del ministerio del deporte, podemos reducir el índice de violencia, podemos reducir el índice de salud, podremos reducir la falta de, o potenciar la educación, hay, el turismo, potenciar el turismo, por intermedio del deporte, porque cuando tú organizas torneos, viene gente de todo lado, mueves toda la región, quieras o no, mueves la economía, pero, a veces la gente no lo ve, pues, ¿no? Claro, y ser un apéndice, de un ministerio tan importante, como el ministerio de educación, que después de la pandemia, se ha redoblado, obviamente, el esfuerzo, ya pues, el deporte termina siendo prácticamente, la última rueda del coche, ese ministerio, ¿no? Claro, sería bueno, como te digo, copiar a veces lo bueno, es más, en los últimos años, Colombia, 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 ha sacado una ganja increíble, pero, ¿por qué ha mejorado mucho? Porque se dieron cuenta, de que necesitaban, pues, un ministerio de deporte, y tienen un ministerio de deporte, y vienen dando frutos, sus jugadores, o sus deportistas, en muchas disciplinas, son competitivos, tienen todo el apoyo, del Estado, y eso es lo que necesita, pues, el deporte nacional, o los deportistas, a nivel nacional, ¿no? Apoyo. Y hay credibilidad, de los dirigentes, para apostar, a través de la empresa privada, ¿no es cierto? Cantidades que se necesitan, para que llegue, al deportista, no que llegue, al que trabaja, un escritorio, en el IPD. Claro, exacto, concuerdo contigo, Gonzalo. Así es. Bueno, ya. Sí, queríamos también preguntarte, Israel, sobre el tema, Juan Reynoso, próximo entrenador, de Perú, trabajó contigo, lo tuviste, saliste campeón con él, se habla muchas cosas, ¿no? De los técnicos, siempre cuando llegan, a una selección, ¿qué nos puedes contar, con qué técnico, te encontraste tú, ahí en el vestuario, vestuario de Melgar, porque se habla de que, dicen algunos que no han sido dirigidos por él, que es muy cerca, es muy exigente, a veces también insoportable, pero muy exigente, pero es uno más, en el vestuario, después del partido, después del entrenamiento, si dejas todo, te acompaña mucho, pero también te defiende, a muerte, fuera de la cancha, ¿cómo es el tema, de trabajar con Reynoso? Mira, yo lo he tenido a Juan, cuando llegó a Lauris, y después aquí en Melgar, y el objetivo, su meta, pues, siempre está a tope, o sea, él quiere siempre la exigencia de todos, es muy comprometido, como lo dices tú, con el grupo, creo que los objetivos, que él tiene, van acorde con los objetivos, que tiene todo el pueblo nacional, de pelear, de estar ahí compitiendo, de participar en un próximo mundial, se le ha dado la oportunidad, o se le va a dar la oportunidad, pero, no creo que le haya llegado gratis, todas las oportunidades, uno se las gana, creo que ha hecho, ha hecho bastantes méritos, como para poder estar dirigiendo a la selección, en algún momento, salió campeón con equipos en provincia, que a veces era impensable, porque mayormente en esos años, los equipos capitalinos, por así decirlo, tenían un potencial tremendo, en el tema de competencia, y salió campeón con el bolo, a varios equipos, y compitió, vino a Melgar también y compitió, se ha ido a México, y también ha competido, o sea, creo que, la oportunidad, se la gana él mismo, esperemos que las cosas, si Dios quiere, les salgan del todo bien, y que pueda llevarnos a un mundial, si sea el caso. Y lo agarra, creo, a una buena edad, 52 años, ¿no? Sí, si lo agarra a una edad, creo que, con mucha experiencia, en el banquillo, y lo mejor de todo, que sabe el medio, conoce el medio peruano, conoce cómo se trabajan, desde menores, así es que seguramente, va a estar, empezando a full, a buscar, una renovación de jugadores, en algunos puestos, que definitivamente, Perú, pues en unos años necesita, ¿no? Claro, y él mismo, se autodefine, como un técnico, intenso, ¿no? Intenso, y eso, asusta un poco, a los jugadores, ¿no? No, o sea, no es que asuste, porque una vez que lo conoces, ya te das cuenta, que el hombre es más buena gente, que un pan recién salió del horno, pero, el tema es que, claro, no te regala nada, no te regala nada, o sea, tú das todo, el hombre te va a apoyar en todo, ¿no? Claro, o sea, es que se habla mucho acá, en el tema del manejo de grupo, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando los jugadores por ahí se compliquen, o haya alguna indisciplina, cómo lo maneja? Lo manejó bien a su llegada a Cruz Azul, la figura cometió un error, salió de noche, aprovechó a su reinoso para hablar con él, juntarse, todo el mundo pedía la salida del jugador, al final lo respaldó, salieron campeones. Pero en el Perú también sabemos, ¿no? Que tenemos una selección que ha competido, que ha ido al Mundial y todo, y algunas cosas también cambian. A ese punto quiero ir yo, el manejo del grupo es cercano, es lejano, como alguna vez escuché, a Carlos Rodríguez Jurado, es decir, en una indisciplina, la primera hablo, a la segunda multo, a la tercera voto. ¿Cómo es en ese tema, que preocupa mucho a la gente reinoso? Juan, en ese sentido, por lo que lo conozco, la primera habla, la segunda por ahí, quizás, a veces intenta, depende, depende, si es que ve que tiene solución, lo puede volver a hablar. Si no, simplemente te borra el mapa, ya está. No se hace problemas. Ahora, dirigiendo a una selección, pues tienes más jugadores, más cantidad, no es como que estás en un equipo y tienes 32 jugadores que todos tienen contrato, ¿no? En la selección, todas las listas cambian constantemente, así es que simplemente te borra, no te vuelve a llamar más. Israel, ¿por qué Juan Reynoso es el técnico en la actualidad más exitoso del fútbol peruano, con un título internacional? Más allá de comparar, ¿cuál crees que son los factores, las características, las virtudes, o lo que hizo Juan, para conseguir y ganarse con todo mérito, esta chapa, este rótulo? Mira, no hay que comparar a nadie, pero hablando solamente de Juan, creo que es un enfermo del fútbol, o sea, es más, yo varias veces lo molestaba, porque el hombre pasa a veces poco tiempo con la familia, pero es porque es apasionado, es más, en sus vacaciones, en lugar de pasar con su familia, creo que se va a estudiar, se va a cursos, se va a Europa, el hombre no descansa, y a veces yo rescataba eso, conversábamos muchas veces con Leado, con Bernie, con otros chicos, y ahí te das cuenta tú, cuando una persona quiere seguir creciendo, Juan, yo lo ponía a veces de ejemplo, Juan económicamente, creo que está como para sentarse, y ver los partidos, y irse a la playa, tomarse, pero el hombre, sigue con la mente ahí, trabajándola, es un apasionado, y a veces lo que se necesita, pues es gente apasionada, de autoexigencia, ¿no? Sí, el hombre en ese sentido, no se conforma, a veces se autocritica al mismo, o cuando falla en algo, y creo que eso es bueno también, en parte. No, y él dice que se reúne, con entrenadores, conversa con muchos entrenadores, se va a Europa, trata de actualizarse, ¿no? Y no se queda en una misma idea, ahora, hay una interrogante, que se hacen muchos hinchas, a partir de declaraciones, de la prensa, estamos, ante un técnico, ultra defensivo, yo no creo que sea tan así, de repente, es un técnico, que privilegia el cero, que es importante, en un equipo, pero, no creo que sea un técnico, que ponga, ocho jugadores, en los últimos 30 metros, de la cancha, o algo así, no creo que sea, defensivo, defensivo, como piensan muchos, simplemente, Juan es, le gusta mucho, trabajar en la parte ofensiva, y cuando trabaja, en la parte ofensiva, le gusta que todos, se sientan, hasta el delantero, y cuando trabaja, en la parte ofensiva, le gusta que todos, ataquen, más los volantes, siempre pisan la línea, del área, y todo, yo recuerdo, que en el 2015, que salimos campeones, yo terminé, con 22 goles, Berni terminó, con 21, y Omar Fernández, prácticamente, terminó con 19, y los volantes, también hicieron goles, imagínate, si fuéramos defensivos, creo que no hubiéramos, hecho tantos goles, es verdad, es verdad, ahora, le gusta, le gusta jugar, con Teres atrás, por lo general, se adapta, se adapta, él dice, que es un técnico, pragmático, él no tiene, ningún problema, en admitirlo, él se adapta, a lo que tenga la mano, si hay posibilidad, de jugar, 3-5-2, o 3-4-3, o 4-4-2, como, él se adapta, según la necesidad, de los jugadores, y es más, creo que los trabaja, porque a nosotros, nos trabajó bastante bien, para jugar, en distintos puestos, para jugar, cambiar de sistema, ahí mismo, sin necesidad, de recurrir al banco, este, creo que él muestra, un trabajo bastante bueno, desde ahí. Y además, también debe, también manejar bien el grupo, porque a ningún jugador, le gusta rotar, y él siempre manifestó, la rotación, como algo, muy importante, para llegar, con buen, con buen estado físico, al final de los torneos, se adelantó, los cinco cambios, no, y aparte, hay, crea, crea y genera competitividad, dentro del grupo, ¿no? El que quiere jugar, pues, que se entrene bien, el que no se entrena bien, lamentablemente, va perdiendo oportunidades. El que no corre, no juega, puede ser una frase, para definir a, a Reynoso. Sí, sí, es más, Montaño llegó a Melgari, corrió más que en toda su etapa de futbolista, incluso conversábamos con Yoni, Yoni me decía, nunca he corrió tanto, pero, es parte, es parte de la exigencia, si realmente quieres jugar, vas a tener que correr, ¿no? Con Juan, como te digo, tienes que hacer el trabajo, no solamente técnico, sino también el táctico, Y en cuanto a, a la mano que tiene, alguno dice que es muy mano dura, que es muy malhumorado, ¿no? Que no le entra a las bromas, sin embargo, yo he conversado con algunos jugadores que ha dirigido él, y me dice, eso cambia totalmente hacia adentro, ¿no? Ese es un, ¿no? Ese, ese gesto adusto, esa manera, de repente, un poco dura, de no sonreír ante nadie, pelearse a veces con la prensa, incomodarse con algunas preguntas, este, eso, es más para afuera, para adentro, creo que los jugadores matan por él, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, Juan se hace, se hace querer, es un, una persona que, que se gana el cariño con su forma de serlo, como tú dices, o sea, tú lo ves de afuera, y parece un viejo renegón de 80 años, ¿no? Sí, pero, claro. Lo tienes, Troy es uno más, un compañero más, o sea, la verdad que, que se hace querer mucho, y creo que el grupo, o los grupos donde, o los equipos donde ha estado, creo que los chicos lo, lo, lo aprecian, y lo al final, están valorando mucho. Claro, ¿y tú crees que la lista para el partido con México, hayan muchos cambios respecto a la lista de Gareca, o calculas que se mantendrá un 80% y variará un 20%, o algo así? Mira, depende de qué es lo que esté buscando, depende de qué es lo que esté buscando, Juan, va a haber seguramente una variación, o de repente va a mantener el equipo, para también ver de cerca el desenvolvimiento de cada uno, pero si está buscando piezas, lo va a empezar a hacer desde allá. Claro, y hay jugadores que se puede decir son de su preelección, ¿no? Tiene debilidad por algunos jugadores, por ejemplo, Santa María, dicen que es bolo fijo con Juan Reynoso, Ormeño, Ruiz Díaz, Ormeño también, Ormeño, Lo estuvo en Puebla, rindió con él, Ormeño, este, entonces, sí se van a ver algunos cambios, yo no creo que mantenga, aparte que en Belgar están apareciendo algunos jugadores muy interesantes, Reina Ramos, Tandazo, el Chacaharias, varios chicos que están apareciendo, no solamente en Belgar, sino en el Juego Nacional, pero, como te digo, ahora, no estás en un equipo de fútbol, estás en una selección, y creo que, la oportunidad se las va a dar a todos, conociéndolo a Juan, le va a dar oportunidad a todos, incluso hasta el, está más escondido en cualquier equipo, y ya va a depender de los chicos que se ganen la oportunidad ahora, a Juan le gusta el jugador inteligente, más allá de que tú le peguen a la pelota, que seas inteligente para hacer los recorridos, los bloques ofensivos, defensivos, si tú eres inteligente, con Juan juegas siempre. Eso es verdad. Siempre repetía Juan, el jugador peruano técnicamente es bueno, pero le falta comprender el juego, y en medida que mejore eso, será un futbolista de mejor nivel. Exacto, exacto, y eso es lo que le gusta, mayormente a Juan, que el jugador sea inteligente, para tener lectura, para saber cuándo, y cuándo ir, y cuándo no ir. Ok, excelente charla, Israel, mañana tendremos a, a nuestro enviado allá, este, y esperemos una victoria de, de Belgar, para dar la alegría, a un pueblo futbolero, que, que no esperaba un resultado, como el de Australia, y que nos golpeó, de manera muy dura, ¿no? Sí, sí, a veces, bueno, nosotros, pecamos a veces de triunfalistas, hemos estado confiadísimos, y creo que a todos, nos ha, nos ha golpeado, pero bueno, es parte de, de seguir aprendiendo, vamos a, a esperar que en esta, nueva etapa, pues, este, podamos llegar al mundial otra vez, ¿no? Ok, listo, cachete, muchas gracias por la nota.